Este primer bloque ya está con nosotros Mimí Tejerina, que es artesana, referente de este grupo que se encuentra acá en el punto artesanal del palacio de esta capital. Mimí, muchas gracias por estar acá. Quisiera que me cuentes un poco para que la gente que nos está escuchando, nos está viendo, cuál es la situación de los artesanos en general en toda la provincia de Salta. No solamente en capital, sino en toda la provincia. Bueno, los artesanos desde el 15 de marzo es que dejamos de tener nuestros espacios de venta, ya sea en ferias, yo estoy en un espacio que se llama punto artesanal, que es en la Galería del Palacio, y bueno, desde esa fecha es que no estamos pudiendo vender. Nosotros dependemos, nuestra actividad depende principalmente del turismo. El turismo, internacional. Nacional e internacional. Claro. Así que desde hace un mes más o menos que está abierto el turismo interno, a nosotros no nos representa una solución. Si bien hay algunos compañeros que por ahí les está yendo mejor, pero en general el salteño no consume muchas artesanías y lo que ha pasado es que acá en Salta Capital se han abierto las ferias y por ahí eso ha creado una confusión en el público y cree que la situación del artesanado está resuelta cuando no es así. ¿Cuántos son los artesanos, más o menos, si hay algún relevamiento en la provincia de Salta? No hay relevamiento, no hay un relevamiento. Yo hace 12 años que trabajo un programa de microcrédito y trabajo en 5 localidades, que es Girulla, San Antonio de los Cobres, Cachi, el Colteca, Fajati y Salta Capital. Nosotros en esos espacios tenemos 700 artesanos que toman créditos nada más, porque hay muchos compañeros que no toman créditos. ¿Créditos de qué? ¿Del Estado? Sí, este es un programa que es del Ministerio de Desarrollo Social a través de la Comisión Nacional de Microcréditos. Nosotros presentamos un proyecto diciendo que queríamos dar créditos a los artesanos y, bueno, es por eso que desde hace muchos años recorro esos puntos que tienen que ver mucho con el turismo. Porque, digamos, San Antonio de los Cobres con el Tren a las Nubes, Cachi es un destino muy visitado, Cafayate también, Irulla también. Pero hay lugares donde hay artesanos y no hay turismo, o sea, no hay ferias o no llega el turismo. Como Isla de Caña, que hay un montón de productores que hacen bateas, están los artesanos huichí, los artesanos chané. Son lugares donde hay muchos artesanos, pero no son visitados por el turismo. Mimi, vos que estás en este tema y ya estás trabajando hace tiempo, no hay forma que se organicen los, por ejemplo, los artesanos, especialmente de aquellas zonas alejadas, como de Isla de Caña y otros lugares, y que busque la forma de autogestionarse y no depender del empresario de turismo que va y compra a precios, digamos, totalmente viles y lo revende a esa mercadería, qué sé yo, 3, 4 veces más, 10 veces más, cuando al productor, que en este caso es el indígena o el aborigen, recibe migajas, digamos, por ese trabajo. O sea, esto no solamente se presenta, se manifiesta acá en Salta, sino en todo el país con este trato desigual entre el productor, que en este caso es la comunidad indígena, y el empresario, que puede ser a través del Estado o no, que compra totalmente a precios, yo diría, ínfimo, ¿no? Sí. Y los comercializa, ya sea acá o afuera, a precios siderales. Y nosotros decimos, el sector artesanal es un sector muy complejo, es muy diverso, pero también decimos, no por eso, inabordable. No hay una sola solución para todo el sector, sino que las soluciones son múltiples. Y necesitamos una presencia del Estado, del Estado, para que nosotros hacemos punto artesanal, que es un proyecto autogestionado. Nosotros decimos, no es que amamos la autogestión, sino que hacemos esto porque el Estado se retira en dar respuestas a nuestra situación. O sea, se sierra el mercado artesanal y no tenemos ninguna propuesta. Ninguna respuesta. Ninguna respuesta. De parte del Estado. Sí, por parte del Estado. Tanto Estado municipal, provincial o nacional. Sí. El espacio punto artesanal, nosotros nos hemos presentado en esta oportunidad a un concurso que era Desarrollar, al Desarrollar, que son para centros culturales y hemos ganado. Nosotros vemos que hay algunos esfuerzos que se hacen por dar respuesta, pero bueno, es complejo y la verdad que nuestra situación, mientras no regrese el turismo, difícilmente se mejore. O el Estado nos ha propuesto vender por internet. Eso, por ahí, le puede servir a un número muy pequeño de artesanos. Por ahí, la artesanía textil, los que hacen ponchos, Joanas, y que, porque tenemos preguntas, o sea, los clientes quieren, pero cuando le decimos los precios de los fletes se desaniman. Claro. Entonces, vender un arito por internet es imposible. Además, el trabajo artesanal tiene que ver con una experiencia con el turista. O sea, tiene que ver con eso, con una visita, con el conversar con el artesano. Tiene que ver con otras cosas. Claro. Escuchame, y en tu caso, porque vos te dedicas a la artesanía... Yo soy ceramista. Ceramista. Sí. No sé si tenemos imágenes... No, no podemos pasar imágenes, ¿no? Nos trajo Mimí unas imágenes, pero por un problemita técnico no lo podemos pasar. Era para mostrar los trabajos, en este caso, de punto artesanal. Mimí, entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones a este problema? En este momento, nosotros estamos viviendo, la única respuesta que hemos tenido ha sido el ingreso familiar de emergencia, el IFE, al que incluso muchos no han podido acceder. No han podido ingresar. Sí. No han podido recibir, digamos. Sí, esa ha sido la única... Ayuda. La única ayuda. Y en estos días hemos estado reunidos con un diputado provincial, Héctor Chiván, que ha... Este, y con un grupo de... De giladores. Sí, y de compañeros relacionados a la cultura, se ha hecho un proyecto de ley de emergencia cultural, atendiendo esto, porque, digamos, el artesanado, hasta que no vuelva el turismo nacional o internacional, no vamos a ver mejorado la situación. Los músicos, por ejemplo, de la Valcarce y los bailarines de la Valcarce, también están en esa situación. La gente que hace teatro, la gente que hace danza, entonces... Sí, sí, todos los hombres de la cultura, digamos. Sí. Todos los trabajadores de la cultura. Sí, los trabajadores de la cultura no hemos tenido una respuesta. Y cuando vemos que por ahí sí el sector turístico y el artesanado está íntimamente ligado al turismo, pero, digamos, por ahí... Y recibe el sector turístico, pero nosotros no estamos. ¿Y qué les dijo el gobierno de la provincia, por ejemplo, ante este planteo de ustedes? ¿Qué respuesta han tenido? Hoy día los legisladores hemos visto... No, no, el gobierno. Ah, el gobierno. El gobierno. El gobierno, hasta ahora, las únicas propuestas que hemos tenido han sido las ventas por internet y se ha abierto un registro provincial para que los trabajadores de la cultura no nos registremos ahí. ¿Pero para qué? En teoría era porque a partir de ese registro iban a empezar a llegar soluciones. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, módulos alimentarios que no hemos recibido. Hay compañeros que no... Hay compañeros que están en serias dificultades. Es decir, ¿no hubo una propuesta de trabajo o alguna propuesta para que ustedes se reinventen dentro de lo que ustedes hacen? No. Nada. No, no, no. Ha salido un... Se han hecho un concurso en el que han salido más o menos 45 artesanos de toda la provincia seleccionados para recibir 20 mil pesos. 20 mil o 25 mil. ¿De parte del gobierno de la provincia? Del gobierno de la provincia, de la Secretaría de Cultura. ¿Eso se hizo entrega o fue un anuncio nada más? No, se ha concursado y sé que se estaban haciendo las entregas en el interior de la provincia. ¿Cuántos artesanos van a recibir ese beneficio? 45 o 42 artesanos. Ahora, ¿esos son un subsidio o son crédito? Es un subsidio. No reintegrable. Sí, sí, sí. Pero eso no es suficiente. Claro, no es suficiente. Mimi, vos que estás en contacto con todos los artesanos, estás viviendo el día a día con ellos, ¿qué te dicen? ¿Cuáles son las salidas, las alternativas, las opciones? Por supuesto, vamos a decir, sí, bueno, termina la pandemia. ¿Cómo sigue esto? Nosotros estamos preocupados por la pospandemia porque si se levantan, por ejemplo, en septiembre, que es lo que se dice que estaría, que volverían las actividades, creemos que el turismo, nosotros cuando decimos turismo nacional, nosotros a quien más le vendemos es a la gente de Buenos Aires, a la gente de Rosario, Córdoba, a las provincias centrales que son por ahí las provincias que más dinero tienen. Mientras ellos no vengan o el turismo internacional, nuestra situación va a seguir siendo muy mala. Tenemos, se han abierto las ferias acá, por ejemplo, pero eso significa una mejora por ahí de un 12, 14% de los ingresos que estábamos teniendo. Hay compañeros que venden por internet y nos dicen que es un 10% de los meses habitualmente que teníamos de ventas. Mimí, estamos ya en la parte final. Quisiera que te dirijas al gobernador de la provincia, que le digas qué querés decirle vos, a qué querés pedirle al gobernador, Gustavo Sáenz, para que de algún modo se sensibilice con ustedes. Esta cámara, la cámara 3. A nosotros nos gustaría que nos reciba, hemos sabido que han recibido a otros sectores de la cultura. También esto, como que también somos parte de la cultura, que generamos, uno le abre una valija a cualquier turista y por años nosotros hemos trabajado, le abrimos la valija a un turista y lleva una artesanía y esa artesanía es producida acá. Estamos muy orgullosos de los ponchos salteños, de todos los teleros. Bueno, esos compañeros no están siendo atendidos. Y así, y por años nosotros hemos sido generadores de nuestro trabajo y bueno, y es el momento que atienda a este sector porque de verdad se coge riesgo de que muchos compañeros que en este momento están vendiendo verduras, están pintando, están haciendo cualquier actividad, no vuelvan a los oficios y cuando se pierde un oficio, hay un patrimonio que se está perdiendo. Así es. Mimi Tejerina, referente del punto de tercera de acá de Salta, bueno, muchas gracias por haber estado acá y vamos a estar atentos, por supuesto, a los trámites, gestiones que realicen ustedes a favor de todo este sector de los artesanos de la provincia de Salta. Bueno, muchas gracias a vos, Edgar, por recibirme. Muchas gracias. Gracias.